¡Ven! 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 Ven! Recuerde verte en mí, sentir en tu boca, que te va a estar bien. La voz va a estar sin la sensación. La voz va a estar bien, que te va a estar bien en tu boca, que te va a estar bien. Sigo avanzando bien, vuelvo todo lo que vuelve a su pecado, y quiero volver para que vuelve a ser el amor. Sigo avanzando bien, saborece el lleno, para que lo vuelvo, y lo rígame su piel, y vuelve a ser el amor. Sigo avanzando bien, después de hacer el amor, quiero volver, quiero volver, quiero volver. Sigo avanzando bien, después de hacer el amor. Sigo avanzando bien, amando, y se cae con el dolor, con el muerto, y lo que vuelve a ser el amor. Sigo avanzando bien, yo sigo avanzando, sigo avanzando, y quiero volver para que vuelve a ser el amor. Sigo avanzando bien, sigo avanzando, y lo rígame su piel, y lo rígame su piel, y lo rígame su piel, y lo rígame su piel. Eso, ahí está.